Hola, soy Pipe y sean bienvenidos a este nuevo video. Llegamos a la final de la undécima edición de Miss Grand Internacional 2023 desde Vietnam y acá te presento mi top 20 final acompañado con los mejores momentos. Grandes contendientes que han mostrado su belleza, carisma, energía y poder, pero solo una es la elegida por el presidente de la organización. Recuerda comentar cuáles son tus favoritas y quién crees que es la siguiente reina. Comencemos. Esta belleza se posicionó como una gran carta por Asia, amamos su energía, ella siempre estuvo atenta en competencia, destacaba en actividades, nos encanta su rostro y fue una de las chicas selectas para la entrevista privada con el director. Una gran combinación de cualidades, fuerza escénica, atractivo, belleza facial y gran carisma. Ella se ve como una mujer madura con gran experiencia. Nunca decepcionó, siempre destacó con su actitud gran. Es una mujer con mucha fuerza, precioso color de piel. Es la candidata más fuerte por África. Ella jugó con sus estilismos y nos presentó gran contenido en redes sociales. Ella es una poderosa asiática que nos ha demostrado su increíble poder como modelo. Cada día de competencia figuraba más y más al punto de estar en la vista de la organización. Nos encanta su poder escénico, elegancia y rasgos faciales. Aparte que destacamos su elegancia y estilo al que fue fiel toda su competencia, ella es una contendiente que ha disfrutado este momento. Es genuina, carismática, cercana al público y a sus compañeras. En ella vimos compromiso, contenido, preparación. Aún así con su gran responsabilidad popular, ella disfrutó la experiencia, se vio genuina y nos demostró que es una contendiente competitiva. Es un derroche de sensualidad, sus participaciones estuvieron llenas de estilo y aptitud. Esta belleza cuenta con el gran apoyo de una cana picada y un guía de cómo actuar en un certamen. Mi reina de la aptitud que desde el día uno destacó por ello. En escenas de Transforma es una bomba sexy. También logramos ver salidas donde conectábamos con ella. Y ella conectaba con el público, también vemos que jugó con sus estilos. Es una mujer con experiencia y madurez. Estamos viendo a otra poderosa reina en escena. Ella tiene seguridad, poder, cuenta con un estilo diferenciador que la hace destacar entre sus compañeras. También es una chica apasionada y muy elegante. Una preciosa morena que es un derroche de poder escénico. Cuenta con increíble lenguaje corporal y un prototipo de belleza que siempre destaca. Ella viene con una gran experiencia y sabe cómo actuar. No sería sorpresa verla en el top 5 o ganando. Ella es una chica gran, siempre nos lo demuestra en escena. Nos encantan sus rasgos faciales y registro. Destacó en redes sociales, en la lucha por el país del año. Esto demuestra el gran apoyo que tiene. Ella es la candidata más alta de esta edición con un metro ochenta y cinco centímetros. Y asimismo la dueña de una gran belleza facial, impacto escénico y gran desenvolvimiento en pasarela. Ella también destacó por sus grandes habilidades comunicativas. Una chica sofisticada con fuerte energía. Esta contendiente cuenta con un prototipo de belleza que nos encanta. Amamos su combinación de piel blanca y cabello oscuro. Ella sabe competir y no desaprovecha ningún segundo frente a cámaras para demostrarnos sus cualidades como modelo. Ella también es elegante, pero cuando debe ser una bomba sexy, lo es a la perfección. Una belleza que impacta, cuenta con un cuerpo estilizado y nos ha encantado sus estilismos tan joviales y modernos que ha usado. Ella es de las cartas que debemos tener presente y que tiene todo para destacar y llegar al cuadro final y ganar. Este país es una potencia, se encarga de preparar a sus mises al cien por ciento. Esta belleza es un claro ejemplo de ello, confiada, competitiva y con energía que la caracteriza y la hace destacar. Ella contó con grandes arreglos durante la competencia y nos encantó la actitud que tuvo frente a sus compañeras. Esta belleza tiene el factor gran, se adecuó a la competencia, exaltó su gusto por la moda y cada día trató de ser la mejor versión de sí misma, demostrándole sus fuertes cualidades como modelo. Es la reina anfitriona y se encargó de darnos una espectacular edición. Nos encantaron sus estilismos y lo arriesgada que es como modelo. Ella se entrega en su papel de mí, sobresale bastante en escena. Es una belleza jovial, carismática, su estilismo siempre fue el correcto y no se ni canta a lo versátil que es como modelo. Ella también cuenta con preciosos rasgos faciales y un increíble registro. Llegamos a las tres chicas que para mí mejor han lucido. Se acomodan al estilo gran, han dado un impecable trabajo y han estado en la mira durante toda la competencia. Como sabemos, la reina es electa por el presidente de la organización, la que a su gusto personal quiere para la marca y es la mejor desde su punto de vista. Ella siempre destaca en actividades diarias de su competencia, como en actividades virtuales, llegando al top 4 del país del año. Entrevista puerta cerrada con el presidente y top 10 en traje de baño. Nos encanta su estilo, su frescura, su rostro. Ella cuenta con gran registro, es una reina mediática y logró con éxito usar su influencia en redes para estar en la mira de la organización y de todos. Ella figuró durante todas las actividades, nos demostró su nivel de competitividad. Se notó el estudio detallado del concurso, logrando proyectarse como una reina con poder escénico, grandes habilidades comunicativas. Ella se lo cuenta, inspira y genera recordación. Ella también estuvo en la entrevista privada con el presidente. Esta contendiente cuenta con un gran gusto y apoyo en redes sociales y estuvo bastante presente en la imagen visual de la marca. Esta contendiente cuenta con gran aura de reina, su belleza impacta, destaca. Es una mujer estilizada de 1 metro 80 centímetros. Durante la competencia logramos ver cómo se disfrutó la experiencia, pero asimismo sobresalía, destacaba por su porte, belleza facial, frescura y un prototipo muy grande. Si ella llega a ganar, sería la primer corona para el continente europeo. ¡Suscríbete al canal!